Y uno de los galanes de Hollywood conocidos por sus apariciones en películas de Disney dejará ya atrás los papeles de bueno. Le platico de quién se trata en Imagen Espectáculos. Buenos días, ya se acerca el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. ¿Ya tiene listos los tamales? En la Alcaldía de Iztacalco, el festejo ya inició con la visita del niño Dios más grande del mundo. Mide 3 metros y pesa media tonelada. Más adelante se los presento, quédense con nosotros. Bienvenido. Menos mal en esta, no le dan un balonazo al pobre animalito, Gerardo. Ya vamos mejorando. Muy buenos días en Imagen Espectáculos. Les cuento que ya Liz Aparicio continúa cosechando éxitos. Muy buenos días y feliz lunes a todos los que van amaneciendo con nosotros, como siempre. Les mando pura buena vibra para arrancar la semana con toda la actitud. Y aún así hablaremos de cine. Les cuento que el guapísimo actor, Zack, y hablando de suspenso, la película Glass volvió a ser la película. Y una noticia que me tiene muy feliz, la actriz estadounidense Anne Hathaway confirmó la realización de la tercera parte de la película. Ya saben, como siempre los invito a seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero para echar cotorreo. Y hablando de cotorrear, aquí está bailando nuestro floor manager. Les cuento que el pasado 16 de enero se realizó el concierto en homenaje a Chris Cornell en Los Ángeles. Y les cuento que el cantautor venezolano, Ricardo Montaner, se unió a las protestas por la situación política y le cayó en la cabeza. Así yo en la vida con mis intentos de lo que sea. Y en Imagen Espectaculos les cuento que ya Liza Aparicio continúa cosechando éxitos. México es una maravilla, un tesoro y aquí les compartimos un bello amanecer de una probadita de lo que es Querétaro. Y también le quiero compartir la siguiente noticia. Tras conseguir el Inspire Award máximo reconocimiento de un certamen de robótica en la etapa nacional, la película Roma de Alfonso Cuarón sigue cosechando éxitos e imponiendo marcas. Se imaginan mil personas viendo la película al mismo tiempo, en un mismo lugar, en medio del agua, sin estar en una sala de cine. Bueno, fue proyectada en un, ¿cómo ve? Lanchicinema. Y para no perder la costumbre, los invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero. Y además, les quiero contar que durante su semana de estreno, la bioserie La Guzmán nos ha dejado intrigados con todas las cosas que han ido sucediendo. Esta producción de imagen llega a su pantalla en punto de las nueve y media de la noche. Así que vamos a ver un avance de lo que pasará el día de hoy. La Macauliffe, una maestra de secundaria, se convirtió en la primer civil norteamericana en ir al espacio. Era la figura del programa. Un maestro en el espacio murió a bordo del Challenger. ¿Sabe qué es lo más dramático? Que todos sus alumnos estaban precisamente al momento del despegue y vieron cómo explotaba el Challenger en ese momento. Fue de verdad momentos muy, muy fuertes. Sí, una tragedia de verdad muy fuerte la que sucedió con el Challenger. Que además, bueno, mucho tiempo después, como bien decía Kike hace un momento, la causa de la tragedia fue una fuga de hidrógeno de uno de los tanques. Pero esto lo supieron después de que analizaron pieza por pieza e instrucción por instrucción para saber qué era lo que había fallado. Y bueno, fueron años de investigación. Oigan, ¿y quién de nosotros? A ver si les ofrecen. Se pueden ir, tener la experiencia de ir al espacio, pero van a estar años alejados de su familia, de su vida de amigos. ¿Se rifan por la experiencia? Yo no. Si puedes cantar, sí. Tú cántanos en el espacio, Marlena. Está interesante. Tú, Jerry. No, no. ¿Y si te dicen que te llevas a su hijo? No, menos. Pobrecito. Pobrecito. Pero de los demás. Pobrecito. Los que vayan en la misión. No es cierto. Que no vayan a monglar Marte. Sí. Y venítala, vamos. Un besito. Bueno, los viajes que están haciendo de prueba también son muy peligrosos, pero bueno, puedes ir a, digamos que ralito, ralito, pero vas hasta encima del planeta. ¿Pero cuáles? ¿Los de Virgin? Sí, los de Virgin, que ahorita todavía no son tripulados, pero ya están los aviones. Que de hecho, así como fueron los cohetes, los transbordadores, la nueva generación son estas aeronaves que primero van a estar a ras de la tierra, digamos, o a ras de la atmósfera de la tierra y ya después van saliendo poco a poco a poco. Y te cuesta 250 mil dólares. Así es. Y hay una lista, pero hay una lista de famosos, por ejemplo, de los más famosos, Madonna ya dijo que ella ya tiene su lugar apartado y 20 mil millonarios más. Bueno, 250 mil dólares no me parece tan loco para lo que es. Eso va a regresar a su planeta. Oye, tú estás capaz de aquí y regresas. Ah, o sea, dura nada. Dura, pues, ¿qué será? Ah, no, yo me imaginaba toda la expedición. No, no, es que estás ahí un par de meses. Necesitas un entrenamiento muy, muy riguroso porque además físicamente vas a sufrir muchísimos cambios. Entonces, para que alguien se quede allá arriba, mejor abajo con cuidadito. Mejor aquí nos quedamos en la tierra para que no nos extrañen. Ya nos vamos. ¡Biencitos! ¡Áscar de tortuga! ¡Ya le dio miedo! ¡Áscar de tortuga, Paco! Si ya nos soltaron de nuestro planeta, ahora que se aguanten en este. ¡Áscar de tortuga! ¡Ok!